Este año, tanto Enlace Televisión como la Diosis de Barranca Bermeja y la Parroquia Santuario Divino Niño Jesús, nos hemos unido para hacer una obra de caridad, especialmente con los prisioneros de la cárcel distrital de Barranca Bermeja. ¿Qué queremos? Que el Señor Jesús nos mueva a hacer la caridad, especialmente con los más necesitados. Y pues por el tema de pandemia está un poco difícil la situación de ayudar a los niños, entonces hemos cambiado a ayudar a los internos de la cárcel distrital. ¿Qué debemos hacer? La donación es de 27 mil pesos, sea aquí en Enlace Televisión o en la Parroquia Santuario Divino Niño Jesús o en Almacenes La Quinta. Con esos 27 mil pesos pues haremos llegar a un interno, un kit de aseo para que pues pueda en esta Navidad sentirse también cercano a la comunidad y que logremos su vinculación de nuevo a la sociedad que es el objetivo de las cárceles. Gracias. 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 Gracias.